¿Qué tal? Seguimos de CristoMikers, el día de hoy compramos este producto de la marca New Shine que promete hacer brillar tu motocicleta más que cuando la compraste de agencia. Comenzamos. Antes de comenzar con este video nos gustaría que nos apoyaras suscribiéndote a este canal y dándole like si es de que te gusta nuestro contenido. Pues bueno amigos, el día de hoy toca darle amor a nuestra motocicleta, es una Yamaha RAI ZR 113 centímetros cúbicos. Y en videos pasados les enseñamos este producto también de la marca New Shine que es espectacular. Es un aerosol que restaura los plásticos e incluso algunas partes del chasis, se lo llegas a aplicar y queda como nuevo. Y aparte de eso cuenta con 5 aromas diferentes, los cuales están bastante agradables, no son para nada molestos, no son así como un olor de pinol o algo así, no. Es un aroma bonito que vienes manejando tu moto y huele bastante rico. Y otra cosa que me gustó de este producto por ser aerosol, que tú lo puedes aplicar en zonas bien difíciles, ok. En el motor, en los chicotes, en cosas que a lo mejor es de difícil acceso. Y por ser aerosol lo aplicas y queda bastante bonito tu motocicleta después de haberla lavado. Y ahora bien, yo sé que este producto es una crema e incluso viene con una esponja y está más pensado como para los automóviles. Pero qué tal si sale igual de bueno que el del aerosol, entonces lo vamos a aplicar en algunos plásticos que están deteriorados y vamos a darle un chance para ver si funciona también en motocicletas. Ya tenemos el producto aquí, vamos a ver las aplicaciones que podemos realizar con este. Dice aquí, crema abrillantadora y acondicionadora para vinil, plástico, piel y madera. ¿A qué se referirán con acondicionadora? ¿Será que acaso me va a quedar mi moto suavecita y terza como mi pelo cuando me meto a bañar? Pues bueno, vamos a ver. Dice aquí, instrucciones de uso. Antes de aplicar New Shine crema, limpia perfectamente tableros y interiores de vinilo, piel, llantas, etc. Ya lavamos la muñeca, ya está lista. Dice, con la esponja tome un poco de crema de New Shine, aplíquenla a la superficie deseada. En caso de que requiera más brillo, aplique posteriormente New Shine aerosol. Ah, ok. De por sí, el otro producto solo ya es muy bueno, ok. Entonces se puede hacer como un combo de las dos. Fíjense que lo que me gustó del otro producto es de que dura más o menos una semana y cuando dejas tu moto en la intemperie, en el sol, se come el producto y no se come tu pintura. Entonces eso es bueno, imagínate que tuviera doble protección. Otros usos. Dice, puede usarse también con excelentes resultados sobre madera, ok. Entonces podemos aplicarle a llantas, tableros y literalmente todo lo que sea de plástico. Vamos a ver que trae dentro, pero vamos a quitarle este plástico que trae. Vamos a ver como viene la presentación. Pues fuera bastante bien, se ve decente. No cuesta muy caro este producto. Ahora vamos a ver. ¿Dónde se abre de acá? Y sí, se incluye la esponja. Aquí está, ok. Es una esponja rara como de galleta de animalito, pero pues sí trae. No es ni cuadrada, ni redonda, ni tiene forma de hoja, ni de conejo. ¿De qué le ven ustedes forma? Pónganla ahí en los comentarios. Bueno, ahora vamos a sacar el producto en sí, la crema. Vamos a ver cuánto trae de producto y si vale la pena. Ok, dice aquí, New Shine Estética Automotriz. De entrada, en la parte de abajo, el papel sí está como muy feo, ok. Pero el producto es muy bueno, no lo tomen a mal. Nada más estoy diciendo la presentación. Está como todo desgastado el papel y eso que venía envuelto en su caja. Y la esponja pues sí está rara, digo, no le quita nada, pero está muy rarísima, ¿no? Pero vamos a darle un chance. Vamos a ver aquí, abrimos, pero antes de abrirlo, ¿sabes qué? Quiero ver cuánto trae, 250 gramos. Vamos a abrirlo y vamos a tratar de aplicarle en algún lado que veamos ahí medio cortidón. Vamos a olerlo también. Bueno, ya que tengo ahorita el producto, no huele tan delicioso como el New Shine Aerosol. Este huele como slimy, si conocen esa cosa como verde que se estira, que está como chiclosa. Así huele. Eso no es algo muy delicioso, pero pues bueno, vamos a aplicárselo y vamos a ver qué resultado nos da. Bueno, pues vamos a agarrar a Bob Esponja. Lo vamos a meter aquí. Echamos un poquito, no mucho. Y vamos a ver la diferencia. Aquí lo estamos poniendo del lado derecho. Vamos a ver si se ve la diferencia del antes y después. No le voy a aplicar a todo. Es más, vamos a ponerle aquí abajo. ¿Qué pasaría si me paso? Que por accidente me pasé y le eché a los plásticos que no son plástico, plástico. Son plásticos que trae como pintura. ¿Ok? Bueno, si él brilla es exactamente igual que el New Shine Aerosol. ¿Ok? Vamos a ver si ustedes pueden notar la diferencia. De este lado está aquí el producto y de este lado no trae. Y creo yo que se ve perfectamente en cámara. Trae, no trae. Ahora, se despintará esto. Ya ven que el armoror cuando lo aplicas, luego pasas tu mano y se siente todo pegostioso. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es, si paso la mano ahorita, ¿se me pegará o será igual que el otro New Shine? El otro New Shine lo podías poner incluso hasta los puños si no estaban chiclosos. Que es algo que tiene el armoror. Y cuando lo aplicas como que te queda la mano pegostiosa. Vamos a ver. Ok, no se siente para nada pegostioso. Es algo que sí me gusta de este producto, de esta marca. No nos patrocinan por si alguien se pregunta. Desde la vez pasada que encontramos ese producto del New Shine, eso me gustó. Que dejaba la moto bien brillosa, pero que no era pegostioso. Entonces, este está igual. Ya me apliqué. Y no te deja olor a nada. Y no se siente como grasoso o algo así. Entonces, puedes pasar tu mano y no te quedan recibidos. Miren, está chido, ¿eh? Ahora, ¿qué tanto se le quita de producto cuando paso la mano? Creo que eso es importante también saber. Vamos a pasar la mano por aquí varias veces. Vamos a simular que llegó tu compadre y quiera acariciar tu moto. Ay, compadre, qué bonito está tu moto. ¿Cuánto producto le puede quitar? Se sigue viendo, creo, igual, ¿no? De este lado se ve opaco hasta aquí. Y de acá se ve igual de brilloso. Y no te queda nada en las manos. Creo yo que está bueno, ¿eh? Ahora, la diferencia de este y el otro es de que el otro sí lo puedes aplicar en superficies difíciles. En el motor, cuando lo lavas, queda muy bonito aplicándole ese producto. Otra cosa que tiene el otro New Shine en aerosol es de que restaura muy bien los tubos, los espejos. Ya ven que se ponen opacos. Vamos a ver si este también. Vamos a aplicar un poco de crema. Pónmela por acá, por favor. Vamos a ver. Miren, a lo mejor en cámara no se aprecia, pero aquí está todo opaco. Aquí, pues, ya no va a restaurar la pintura. Aquí ya no va. Lo que quiero ver, nada más, si sea un poquito más brilloso. Es que aquí es un mal ejemplo. Porque ya ni pintura trae. Mejor vamos a pasar. Esa ni pintura trae. Ese sí trae pintura negra. Pero se ve que está opaca. Entonces, nada más le vamos a aplicar a la mitad. Y vamos a ver qué tal se ve. Como que sí me excedí, ¿no? Ahí veo. Ok. Vamos a quitarle el exceso con el otro lado de la esponja. Allí. Ahora, es más, le estoy quitando todo. Así. Haz de cuenta que no quería echarla ahí. ¿Se ve la diferencia? Sí, van a... Se ve aquí luego, luego en la cámara. De aquí a acá, opaco. De aquí a acá, brilloso. Ahora voy a pasar la mano. Así varias veces. Para tratar de quitar el producto. Porque ese compadre le gusta tocar todo. Y miren. Sigue igual. Pues sí. Tiene buenos resultados, ¿eh? Me está gustando también. Y creo que me está gustando un poquito más que el otro. Es que yo creo que es un combo de los dos. Porque el otro huele rico. Y este no huele a nada. A lo mejor está diseñado para que luces en combo, ¿no crees? Va. Ahora vamos a pasar a algo más difícil, ¿ok? Vénganse para acá. Acá tenemos una moto que está muy opaca de los plásticos. Si logra restaurar esos, ya cumplió su objetivo. Aquí tenemos la moto de los testers, ¿ok? Esta moto, pues, está muy opaco su plástico, ¿va? Nos indica que tenemos que limpiar la superficie. Entonces vamos a pasarle un trapo. Este está un poquito húmedo. No lo quise mojar mucho para que no vaya a restaurar el brillo, la pura agua, ¿ok? Entonces nada más le estoy pasando un trapo para quitarle cualquier tipo de polvo que pudiera traer. Pero no lo mojé mucho para que fuera justo este video y ver si en realidad jala o no. Pero pues ya, por lo que vimos, creo que sí va a dar buenos resultados, ¿va? Igual, le vamos a aplicar a la mitad y a la mitad no. Le vamos a poner un poquito de crema. ¿Y cuánto rinde? También eso es bueno, miren. Está exactamente igual. No lo hemos bajado, pero pues es que también un medio espejo, pues, ¿qué le va a bajar, vea? Ay, pistón. Bueno, vamos a dibujar aquí la mitad y vamos a ver su brillo de este lado. Esto me lo va a agradecer el Madaba diciendo, manches, mi pistón. Ya con esto ya la puedo vender. Estamos estirándole la cremita. Hagan de cuenta que es ping-pong esta cosa. Ok, vamos bien hasta ahorita. ¿Cuántos tiró? Miren, sí estás estirando un buen esa crema, ¿eh? ¿Es más difícil de aplicar? Sí, definitivamente, pues, sí es más difícil que aplicar. Pero creo que va a ser más duradero porque el New Chanel lata, pues, te dura que cuántas lavadas de moto y se acaba. Y este como que lo estás estirando un poquito más, miren. Lo que trae en la esponja lo vas aplicando en varias zonas y va quedando. Ok, va quedando, va quedando. Aquí sería un lado difícil. Pero, pues, la esponja sí entra. Pero el New Shine entra en donde sea el de lata. Ok, aquí aplicamos. Y nada más le estamos aplicando a la mitad para que se vea definitivamente si se jala esto o no. Ok. Ya está. A ver, vamos a ver si se ve esto. Voy a moverme acá. Voy a poner diferentes ángulos de luz porque a lo mejor en este se vea más oscuro y se vea bien para ustedes. Pero también les digo que hay que ser imparcial, no hay que echarle flores a los productos, ¿va? Aquí está la mitad. Yo sí la logro definir, no sé ustedes. Pero de aquí hacia acá es donde está el producto. Y de aquí a acá no trae nada. Creo que en todos los ángulos se alcanza a percibir. Ok. Tal vez en este no tanto porque aquí le pega la luz directa. Pero de aquí hacia acá sí se percibe bastante bien la diferencia del producto. Creo que si acercamos la cámara un poco hasta se ve una línea recta de dónde sí está el producto aplicado y dónde no. Definitivamente, pues, sí, sí restaura los plásticos. Vamos a esperar unos cinco minutos porque hay productos que los aplicas. Se ve bien cuando los aplicas y regresas en cinco minutos y se secó. Y queda igual. Entonces vamos a darle un tiempecito a ver si queda. Ya pasaron alrededor de diez minutos y el producto sigue igual. Ok. Ahí se puede ver claramente la diferencia. La pregunta es, ¿durará días? No lo sé. ¿Saben qué voy a hacer? Que para el día que poste este video, que posiblemente sea una semana después, voy a poner ahí si sigue el mismo brillo. Y si puedo, en Instagram o en Facebook les voy a poner una foto de una semana después. Esta esponja es bien mentirosa. Entonces, hace rato tenía la forma de galleta de animalito y ahorita ya adquirió la forma de bobe esponja. Entonces, tengan cuidado, va. Dice allí que el producto lo puedes aplicar también en vinil. Entonces, lo vamos a poner en el asiento de esta motocicleta y vamos a ver si también lo puede restaurar o que se vea un poquito mejor. Miren, manda, este asiento también tiene polvo, ¿ok? Aquí se alcanza a ver todo el polvo. Entonces, vamos a pasarle primero un trapo como nos indica las instrucciones. Vamos a quitarle ese polvito. Y lo dejamos al dreide para que podamos hacer una prueba imparcial. Ya está. Ahora, pues ya, ya ahí quedó chido. Ya con el puro trapito ya quedó bastante bien. Ahora, vamos a aplicarle un poquito de producto y vamos a ver qué tal lo restaura, ¿ok? Aquí ya están trayéndome la crema. Vamos a aplicarle. Todavía sobra bastante, pero está entero el botecito, ¿ok? Y cómo le podemos hacer. Cómo ven, la mitad de aquí, la mitad de acá. Yo creo que vamos a aplicarle en esta zona. Vamos a ponerle un poquito. Y qué tanto lo va a estirar ese cachito que le eché aquí en la esquina. Si los tira bien, se lo come muy rápido. Al moral, yo creo que fue lo mejor que salió en el mercado en su tiempo, pero ya están saliendo nuevos productos que la verdad se la están rifando incluso más. Vamos a ver. Como que aquí yo no le veo mucho la diferencia, ¿ok? Yo lo veo que está más o menos igual. Le voy a aplicar un poquitito más. Miren, ahí está. No es tanto, tanto. Nada más para ver si agarra un poquito más de brillo. Qué bien decían las instrucciones. Si quieres un brillo superior, pues debes aplicar los dos, ¿verdad? Pero también como para estar aplicando tanto producto, eso se debería de venir todo el mundo. Ok, ya está. Vamos a ver si se alcanza a apreciar, ¿ok? Sí, definitivamente sí. Este lado se ve más brilloso que este, ¿ok? Ahí se ve la división claramente. Creo yo que funciona más en los plásticos. En los plásticos sí, definitivamente se ve la diferencia, ¿ok? Vamos a ver cómo sigue por acá. Sí, sigue igual. Miren, ahorita que ya va secando, si notan, no le quedó un brillo intenso. Ok, está normal como un plástico de agencia de este lado y de este lado un plástico viejo. Entonces va bastante bien por ahí. Y aquí en este material sí les puedo decir que yo no lo veo tan brilloso. Apenas noto diferencia entre este y este, ¿ok? No está pegostioso porque imagínate, subes aquí a tu chica y a lo mejor traiga falta y se le ande pegando ahí todo ahí atrás, ¿verdad? Pero está bien, está bien el producto. No es imasivo. Y si alguien conoce de brillos banda, pues definitivamente son los microbuseros y los taxistas, ¿ok? Ellos tienen una combinación entre coca y armorol y cosas que le echan que logran darle un brillo a sus carros chido, ¿va? Vamos a ver si podemos igualarlo con este producto, que la verdad lo dudo porque ellos son los reyes del brillo, ¿verdad? Y entonces vamos a aplicarle a las llantas, que es una zona que normalmente la aplicas y te das cuenta y ya está otra vez opaco. Entonces vamos a ver si logramos hacer que brille. Aquí tenemos un muy buen ejemplo que son estas llantas, ¿ok? Como pueden observar, toda la llanta está sin nada de armorol, ¿ok? La dejamos exactamente así para el video. Vamos a aplicar un poquito de la crema. Ahí ve como que ahora sí le hice un buen dip, ¿ok? Fíjense cuánto estoy aplicando. Y yo creo que con eso es suficiente para toda la llanta. Igual nada más le vamos a aplicar a la mitad para ver si puede poner el brillo. Pero oyes, aquí sí está brillando machín, ¿eh? Aquí sí me está gustando. Como que en el asiento no se alcanza a percibir tal vez por el material, pero aquí es otra historia. Nada más. Qué chido. Bueno, ¿qué pasa si le quiero echar a la almohada? No, porque yo creo que a muchos les pasa que le están echando aquí. Si es pues ya una vez al rey, ni pues ya que está por ahí aquí y así, ¿no? Le vas a aplicar. Le vamos a aplicar a todo, ¿ok? ¿Qué puede pasar? ¿Ok? Vamos a aplicar aquí el amortiguador. O sea, al fin también es negro. Para ver si agarra un poquito de brillo. Y sí, miren, quedó bonito, ¿eh? Quedó como nuevo, de hecho. Ok, ya está. La llanta, pues nada más le pusimos a la mitad. ¿Cuánto me tardé? Un minuto o dos. Vamos a ver la diferencia. Aquí está la llanta sin nada. ¿Ok? Y aquí está el producto y brilla muy bien, ¿eh? Entonces, ya andamos descifrando el secreto de los taxistas y de los microbuceros. Con este producto de New Shine. Está chido, está bastante bien. Me voy a poner a aplicarle de una vez a toda la moto. Porque el día de hoy le tocó baño. Ya que para los que viven en México. Vieron que llovió bastante en estos días. Y pues quedó llena de lomo. Entonces, ya que la lavamos. Vamos a dejarla en la moto. Listo, pues ya quedó la motito. Vamos a ver los resultados. Primero que nada vamos a empezar por el espejo. Ok, aquí pueden ver el brillo. Se ve bien. Sí lo levantó. Aquí pues definitivamente mi espejo no tiene pintura. Entonces, ahí no cuenta. De este lado sí, ok. Ahora, si notan de aquí a acá, tiene brillo. Y de aquí a acá no, ok. Aquí le dejé todavía así para ver si se veía la diferencia. En el espejo también igual se ve bien. Ahora vamos a observar aquí en los plásticos negros. También no se ven como manchas o rayas de la esponja. Se ve uniforme. Aquí ya le emparejamos en ambos lados. Luego, luego se ve el brillo. Se me ocurrió echarle a los plásticos nada más para ver qué onda. Y está normal. No se siente mal. Se siente bonito los plásticos. Le eché también aquí a las llantas. Ok. Aquí pueden observar que ya emparejamos toda la llanta. Se ve normal. Ese rato tenía un brillo muy intenso, ok. Y si notan ahorita ya bajó el brillo por mucho. Pero se ve uniforme, se ve parejón. Entonces, ahí está bien. Y vamos a ver los demás plásticos, ok. Ahora, de este lado, tablero normal. No tiene como un brillo excesivo. Eso es lo que me doy cuenta que cuando lo aplicas, tiene mucho. Pero luego va bajando la intensidad, ok. Y aquí también le eché en esto. También se ve nuevecito. Se ve limpio. Le aplicamos también aquí en esta zona. Aquí se agarró un brillo bonito, más o menos. Ok. Esto se ve bien. La llanta trasera la aplicamos. Igual que la delantera. Está igual. Aquí también se alcanza a ver el brillo de todo esto. Quedó otra vez como nuevo el plástico. Entonces, en general, yo digo que sí, sí es buen producto. Pero no le voy a dar una calificación de cinco estrellas, ok. Yo le voy a dar una calificación de cuatro estrellas. ¿Por qué motivo cuatro estrellas? Estamos dando cuatro estrellas y no es nada malo el producto. Pero no me gustó que no trajera aroma, ok. El otro producto me gustó bastante. Porque al aplicarlo huele muy rico. Yo no sé si ustedes conocen esos perfumes que vienen como en una latita que simula un puro, ok. Esos perfumes huelen mucho a ese producto del New Shine y este que estamos comprando huele a slime. Entonces, pues ahí definitivamente pierde un poquito de puntuación. Segundo, el New Shine en lata es diferente, ok. El New Shine en lata es como un tipo de silicón. Que aparte de que huele rico entra en todos lados. Y este por ser crema, pues sí te cuesta un poquito más. Pero de todos modos te da buenos resultados. Si es algo que sí compraría. Creo yo que va a proteger un poquito más a tu moto o carro. ¿Por qué motivo? Porque al ser crema, si le pega los rayos del sol, primero se come ese producto y no tus plásticos o tu pintura. Entonces, por ser así de esa manera, va a proteger más a tu carro o tu moto. Pero, sí es un poco más difícil la aplicación. Ahora, otro motivo por el cual no le di las cinco estrellas es por el brillo, ok. Cuando tú aplicas este producto, tiene un brillo muy, muy intenso, muy chido, ok. Pero empieza a pasar una hora y bajó la intensidad. De hecho, ahorita los plásticos se ven como cuando compré la moto. Que es un brillo que no es exagerado, es un brillo bonito. Y lo que sí noto es que como que lo restaura. Entonces, si tú eres de la gente que no te gusta traer un brillo muy exagerado, este es un buen producto. Si tú eres de la gente que te gusta traer un brillo excesivo, este producto no es para ti. Te recomendaría más el New Shine, pero en lata. Y bueno amigos, con eso nos despedimos. Si es de que te gustó este video, pues recuerda suscribirte a este canal. Y también déjame un like si es de que te gustó el review de este producto. Y si tú quieres que compremos otro producto, pues déjanos saber en la caja de los comentarios para poder adquirirlo. Y ver si en realidad funciona o no. Cámara Banda, nosotros somos amigos de Pisto Mekes. Chao. Chao.